Espíritu Santo, obra, gloríficate Dios, rompe ataduras en esta noche, liberta al cautivo, Jehová, toda cadena se ha roto a Dios. Toda mentalidad confundida sea reprendida, arreglada y santificada, consagrada para ti, Señor. Padre, estas palabras que vamos a recibir son tuyas, Dios. Necesitamos que tu palabra penetre a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestra carne, Dios. Y que tú seas glorificado, Dios. Bendice tanto a la juventud como a los niños, como también a los adultos, Dios. Porque todos necesitamos acercarnos más y más y más en obediencia y consagración a ti, Señor. Te doy gracias por el hermano. Dale la revelación y la unción para este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dijo, Amén. Amén. Dios les bendiga. Asimismo abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Dios es bueno. Gracias a Dios. Estamos aquí. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Y vamos al versículo 12, al 18. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Amén? Pueden sentarse. Es sentido de parte del Señor hablar sobre, exhortar más bien a la juventud y a toda la iglesia en contra de la fornicación. Yo sé que es un tema un poquito fuerte, pero es necesario. Es necesario hablar de estas cosas porque si no se hablan en la iglesia y no se enseña, no se exhorta en la iglesia, no tan solamente a la juventud, sino a toda la iglesia, pues, sucede lo que sucedía aquí en Corintio. Pues aquí en Corintio la gente, pues, hacía y fornicaba y no entendían lo que estaban haciendo hasta que viene el apóstol Pablo y los corrige y le dice, no, espérate, eso no es así. No se puede estar fornicando. Quiero dar en esta noche un concepto bien práctico en contra de la fornicación. He titulado, como concepto, este mensaje huye. Huye. Huye se titula este mensaje. Gloria a Dios, en inglés se diría flee. Corre. Vete lejos rápidamente. Gloria a Dios porque con la fornicación no se puede jugar. La fornicación, si la vamos a definir, no es solamente sexo fuera del matrimonio. También es idolatría. También es lujuria, es adulterio. El vocablo, el original de la palabra fornicación en el griego original viene de la palabra pornos, que es donde se saca la palabra pornografía. No solamente es sexo fuera del matrimonio, sino es cuando se adultera, cuando hay idolatría, cuando hay lujuria, cuando hay todos esos apetitos carnales que están en el cuerpo, que vienen al cuerpo, eso también es fornicación. Bendito sea el Señor. y el enemigo se ha encargado de prostituir este mundo de una forma increíble. Y desafortunadamente se va a poner peor todavía. Simplemente mira a su alrededor. Simplemente mire la televisión un poquito. Simplemente mire la juventud de hoy en día. Hablaba el pastor y es muy cierto. Bendito sea el Señor. Mucha de esa juventud que está en la cárcel pasó por una iglesia. Mucha de esa juventud escuchó la palabra del Señor. Pero es posible que mucha de esa juventud no haya escuchado lo que usted va a escuchar en esta noche. Aleluya. Y no es solamente para los jóvenes este consejo, es también para los que no son tan jóvenes que están hoy aquí en este... Para los viejitos también, los adultos. Y los que pueden entender el mensaje. Bendito sea el Señor. El Señor nos dice, huye. En Colosenses 3.5 nos dice, Haced pues morir lo terrenar en vosotros. ¿Y por qué nos dice huye? Nos dice huye porque cuando se trata de la fornicación un solo mandato nos es dado en la Biblia. No es pelea, no es esfuérzate en contra de la fornicación, no es sé valiente en contra de la fornicación. Un solo mandato nos es dado en contra de la fornicación. Y escucha bien, joven. Huye. No es pelea, es huye. A la fornicación tú no le puedes decir, sí, vente, vamos a pelear. ¿Sabes por qué? Porque vas a perder. No tenemos las fuerzas para poder vencer a la fornicación. Y quiero que entienda lo que estoy diciendo en esta noche. El Señor nos dice, huye. Aleluya. ¿Cómo usted va a pelear? ¿Cómo es que Dios le va a dar la fuerza a usted para poder pelear en contra de la fornicación? Huyendo. Es huyendo. Huyendo es tu forma de pelear manteniéndote lejos de ella. No sé cuántos me están entendiendo. Tu forma de pelear en contra de la fornicación es simplemente manteniéndote lejos de ella. Porque mientras más te acerques a ella, más vas a ser víctima de ella. Mientras más te acerques, más víctimas vas a ser de la fornicación. O sea, tu forma, tu única forma de pelear en contra de la fornicación es manteniéndote lejos de ella, es huyendo de ella. Porque no tenemos fuerzas para poder vencer en nuestro, en nuestra carne. No podemos vencer. Y el Señor en el espíritu, como único podemos vencer, es huyendo. Vamos a seguir. Aleluya. El Señor nos dice sobre la mentira y nos aconseja que nos apartemos, que nos alejemos. Nos aconseja que dejemos muchas cosas, pero cuando se trata de la fornicación, un solo mandato nos da. Y ese es huye. Huye. Yo sé que estamos condicionados a pelear. Yo sé que desde pequeño nos dicen, sé esforzado, aún en la palabra nos dice, esfuérzate, sé valiente. No temas ni desmayes. Y eso es cierto. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero vuelvo y repito, tu forma de ser valiente, tu forma de pelear, es manteniéndote lejos de la fornicación, es huyendo de la fornicación. Huye. Dice la palabra, huye. Huir de la fornicación, nos dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer, que tu cuerpo deje de ser templo del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que tu cuerpo deje de ser templo del Espíritu Santo, porque él sabe que Cristo viene pronto. Él sabe que las trompetas han de sonar. Él sabe que en cualquier momento los muertos son levantados y el cuerpo de Cristo es transformado. Y si te puede, y si puede cambiar tu templo del Espíritu Santo y venir a ser el templo de fornicación en cuanto a pensamientos, en cuanto a actuaciones, en cuanto a lo que sea, pues mira, ya te tiene en sus manos. Huye, te dice el Señor en esta tarde. huye de la fornicación. Aleluya. ¿Y por qué te dice eso? ¿Y por qué debemos huir? Porque no tenemos las fuerzas. Al huir, lo que tú le estás diciendo a Dios es que le deseas a Él más que el momento de placer que vas a alcanzar. Vuelvo y repito eso. Al huir, lo que le decimos al Señor, lo que le estamos diciendo al Señor con nuestra actitud de huir es que Dios es el que deseo más que el momento de placer que yo pueda experimentar en ese momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Los tres jóvenes hebreos, aleluya, al frente, aleluya, en el momento de escoger entre la vida y la muerte, porque qué momento más placeroso es el escoger la vida. Qué momento más lindo, es decir, bueno, te ponen la vida y la muerte, como dicen deuteronomios 30-19. Delante de ti está la vida y la muerte. Escoge, coge la vida para que viva. Y ahí está Nabucodonosor diciéndole, si no se doblegan sobre esa estatua en este mismo momento serán echados en el horno de fuego. Aleluya, y ellos escogieron, ellos dijeron, no tenemos ni que darte respuesta en cuanto al asunto. Aleluya, porque no nos doblegaremos y el Dios de nosotros nos puede librar, pero si aún si no nos libra, no te vamos a adorar a la estatua que tú has hecho. Aleluya, esa actitud produjo que Jesús se metiera con ellos en el fuego. Esa actitud produjo que Dios los librara de la muerte. Aleluya, ellos pudieron haber aceptado doblegarse entre la estatua y haber Nabucodonosor, haberle dado vida en ese momento y sabrá Dios vivir una larga vida, pero hubiesen desechado a Dios y Dios los hubiese desechado a ellos. bendito sea el nombre de Jesús. Ellos escogieron, ellos prefirieron morir que fornicar doblegándose a una estatua de metales. Ellos prefirieron morir, prefirieron morir. Aleluya, y Dios les dio la vida, Dios los salvó y Dios los puso en gracia después de eso y Dios los bendijo de forma grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando huimos de la fornicación, cuando corremos al lado opuesto de la fornicación, le estamos diciendo a Dios, te deseo más a ti, que aunque me sienta en mi carne, que aunque sienta en mis deseos, el querer hacerlo, te deseo a ti más y voy a huir, voy a huir. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya, ¿qué significa huir? ¿Cuál es la definición de huir? Escuche bien esto. Huir es apartarse de alguien o de algo deprisa para alejarse de un peligro o una molestia. Repito, huir es apartarse de alguien o de algo deprisa para alejarse de un peligro o molestia. Mientras estemos en esta tierra, hermano, siempre va a haber algo y siempre va a haber alguien que nos moleste. Segundito. siempre va a haber un algo y un alguien que nos moleste. Siempre va a haber una tentación, siempre va a haber un deseo, siempre va a haber algo, siempre va a haber algo, algo que te produzca en ti una molestia. Dice la palabra el Señor que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa ni de día ni de noche. El enemigo siempre está buscando a quien devorar, a quien hacer caer, siempre está artimando sus artimañas, no descansan tirando dardos. Y uno de los dardos favoritos del enemigo es la fornicación. Quiere que tú desgracias tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu. Porque vuelvo y repito, fornicación no es solamente el acto sexual, fornicación viene de muchas formas. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, siempre hay algo. Aleluya, y mire cómo es Dios, que Dios es tan sabio, que Dios escoge el verbo exacto. No te dice aléjate, no te dice apártate, te dice huye, huye, porque huye implica, huye quiere decir que yo tengo que hacer esto rápido, ahora, pero deprisa. No, no, no es dándome el bueno, pues aquí me voy, deja ver si me voy o me quedo, no, 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 es me voy, él nos deja saber el cómo y el por qué tenemos que correr, cómo tenemos que hacerlo, deprisa, rápido, no como el rey David que cuando llegó el tiempo de la guerra, el tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿qué hizo David? Se quedó atrás, ¿verdad que sí? Él estaba ¿qué? Regodeándose, él estaba como era rey, pues podía regodearse, podía cogerlo suave, podía, pues era el que mandaba, pues él se estaba regodeando y ¿qué le pasó a David? vio una mujer que se estaba bañando y la codició y a mí me pareció curioso que la codició y la mandó a llamar y yo dije es posible que no era la primera vez que la vio, simplemente es posible que la haya visto ya anteriormente, es posible que ya él sabía y dijo espérate esta gente se van a ir a la guerra y yo me puedo ir aquí como yo sé el schedule de la señora y sé cuando se baña y sé dónde se baña pues cuando se vaya todo el mundo a pelear aquí voy a estar yo la vio dice la palabra y la codició ¿por qué? porque estaba donde no tenía que estar y yo leyendo un poquito más allá yo digo es posible que ya la tenía fichadita tenga cuidado con lo que ve tenga cuidado no sea como David el señor nos dice que corramos deprisa huyamos deprisa rápido huir quiere decir rápido y el por qué usa el verbo huir porque hay peligro tienes que huir deprisa rápido ¿por qué? porque existe un peligro el señor no te diría vete rápido si no hubiera un peligro el señor no te diría huye si no hubiera un peligro en el asunto te diría pues vete cógelo suave no te preocupes mucho no huye huye porque existe un peligro huye porque existe un peligro grande y eso fue lo que Sansón no comprendió Sansón fue como se creía fuerte y aquí no es por fuerte que sea uno y aquí no es por mucho que predique uno y aquí no es mucho por la posición que tenga uno no 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 aquí nos tenemos que cuidar todos desde el más grande hasta el más pequeño desde el más fuerte hasta el más débil todos nos tenemos que cuidar porque horas 15 horas al día o 10 horas o 2 horas o lo que sea también tú te tienes que cuidar tantos hombres de Dios que han fallado aleluya bendito sea el nombre de Jesús y Sansón jugó pensando que porque era fuerte podía esa muchachita que la cual él no sabía que era que ella lo estaba que envolviendo y él pensaba que él y la Biblia dice que que jugaba con ella y ella le decía y volvía de nuevo porque no me das el secreto de tu fuerza y porque no 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 y ella suavizándolo y un día lo cogió lo suavizó demasiado hasta ahí llegó peligro peligro es un peligro jugar con la fornicación huye te dice el Señor en esta en esta hora huye de la fornicación huye de la fornicación aleluya de esto nos tenemos que cuidar todos y es un consejo es algo práctico que les quiero dar en esta noche gloria a Dios el problema de muchos de nosotros es que no estamos viendo el peligro en lo que estamos haciendo nos hemos acostumbrado tanto al medio ambiente a lo que está sucediendo en el medio ambiente que ya no vemos el peligro no vemos el peligro de las cosas estamos impuestos es como los muchachos esos que juegan los videos esos de matanza este ya ya no ya no ya no les hace nada ya no ya no esa esa sensitividad no 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 el peligro no ven el peligro y y el problema es que el enemigo la fornicación de la forma en que sea hace precisamente eso te ciega te ciega al punto donde tú mismo no ves que estás pecando o que estás al punto de pecar en la fornicación te ciega de tal forma y no es que y es posible que no hayas fornicado a a a lo más profundo no no has llegado a lo más profundo pero estás al borde porque como David has empezado a codiciar como Sansón has comenzado a jugar y ya no ves lo malo del asunto ya no ves lo malo del asunto está bien hacer esto está bien hacer lo otro yo no veo nada malo con esto comenzamos a dar excusas comenzamos a dar excusas no si a mí no me tienen que decir nada yo no veo nada malo con esto no esto no es así esto no es porque porque estamos ciego ciego nos tienen la fornicación te quita la razón llega al punto donde ya la gente pierde la razón y ya cuando la gente pierde la razón es porque ya van cabeza abajo lo que hay que esperar es el pum el golpe abajo pero la fornicación te quita la razón te quita la 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 mente abierta que Dios te ha dado para poder pensar te la quita y todo lo hace eso el enemigo ¿por qué? porque sabe que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quiere quitarte el gozo la salvación te quiere quitar la paz te quiere quitar la santidad para que cuando suene la trompeta tú te quedes y te pierdas en el infierno oh bendito sea el nombre de Jesús huye te dice el Señor en esta hora huye que te está que tengo par de preguntas y casi acabo que te estás permitiendo que no deberías permitir analícese usted en esta hora analícese que te estás permitiendo que no deberías permitir ¿qué te estás permitiendo escuchar ¿qué te estás permitiendo ver ¿qué te estás permitiendo hacer pasar las que нимo Gracias. 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 ¿Cómo se huye de eso? Bien práctico, joven adulto. Apague la televisión o cambie el canal. Bien práctico, bien simple. Dios sabe que pues si lo viste, ay, señor, pum, cambió el canal. Ya no lo veo y no vuelvo para verlo. Entonces no pegués a jugar de un canal a otro. Bien fácil. Si comienzas a ver una movie que tiene un montón de pocas vergüenzas, no la veas, perdiste el dinero, eso es todo. Tan simple como eso, práctico. Y Dios sabe que con esa acción tú le estás dejando saber a Él que tú deseas su bendición antes, antes que el momento de placer. Tan simple como eso, cambia el canal, apaga la televisión, no veas el video, no procures ver esos videos. Si te encuentras en un momento donde estás procurando ver esos videos, donde necesitas ver hombres, mujeres, necesitas ver cierto tipo de comportamiento, acción, pues mira, aquí está el altar. Dilele, señor, perdóname, ayúdame, dame fuerzas. Dame fuerzas para yo porque mi deseo es agradarte. Mi deseo es servirte. La fornicación no es un juego. No es un juego. No dejes que te ciegue. Lo que escuchas, lo que miras. ¿Qué te estás permitiendo hacer? Aleluya, ¿qué te estás permitiendo hacer? ¿A quién estás permitiendo en tu espacio personal? ¿A quién te estás permitiendo en tu espacio personal? Todos nosotros tenemos un espacio personal. Y esto ahora es un espacio físico, un espacio personal. Y nosotros escogemos a quienes aceptamos en nuestro espacio y a quienes no aceptamos en nuestro espacio. A los que no queremos en nuestro espacio nos mantenemos lejitos de ellos. Pero es un peligro a los que sí queremos en nuestro espacio. Tenemos que tener cuidado con esa gente que aceptamos en nuestro espacio. Tenga cuidado con estar manunciando, jóvenes. Tenga cuidado, jovencita, con dejarse manunciar. No se deje manunciar de nadie. Usted es una princesa del Señor. No dejes a nadie que diga que te ama y te respeta estar a invadir tu espacio. Si no estás casado, no deberías estar manunciando. Si no estás casado, no deberías dejar que nadie te manuncee. Espera a casarte y te puedes estrujar todo lo que quieras. ¿Sí o no? ¿Así es? ¿Estamos hablando? Pero no permitas la fornicación que entra a tu espacio. No permitas la fornicación que entra a tu espacio. Eso lo permites tú. Eso lo permites tú. Y I understand. ¿Cómo yo le voy a decir que esto es malo cuando se siente bien? A la carne. Pero se siente bien. Ahí es donde está la ceguera. It may feel right. And yes, you're right on that. But it's 100% wrong. Fornication is always 100% wrong, even if it feels 110% right. No permitas a nadie en tu espacio. Respetate. Respeta a los demás. Respeta. ¿Qué pensamiento estás entreteniendo que no deberías entretener? ¿Qué pensamiento? Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 8, 5, 6 dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué pensamiento estás entreteniendo? Aleluya. Otra cosa es que ya, ya en estos días en que vivimos, ya no hay accountability, ya no hay responsabilidad. Yo no me, ya yo, ya yo no, yo no le soy responsable a nadie. Yo no soy responsable a nadie. Hoy yo hago lo que me da la gana y no tengo que darle cuenta a nadie. Si tú eres un hijo del ser, y eso está metido en la iglesia, ¿sabe? Ese espíritu malo está metido en la iglesia. Porque uno le quiere dar consejos a la gente y la gente no lo quiere aceptar. Y eso hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque si usted me ve a mí haciendo algo malo, usted dígamelo. Si usted me ve a mí fallando en algo, dígamelo en el amor del Señor. Necesita haber responsabilidad. Yo sí soy guarda de mi hermano. Yo sí soy guarda de mi hermano. Y si usted me ve a mí fallando, que no soy perfecto. Si usted me ve a mí fallando, dígamelo en el amor del Señor. Ya no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque se ofende el hermano. Se ofende la hermana. Nos ofendemos. No queremos ofender. Reprenda eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos padres conocen el Facebook de su hijo? Sabía usted que hay amistades que su hijo no debería tener. Y joven, se los digo en el amor del Señor, no es para avergonzarlo, es para bendición suya. Y para los adultos que también tienen amigos que no deberían, también lo digo para bendición suya. Y usted puede entrar a la cuenta mía fácil y dígame, hermano, tiene una poca vergüenza ahí que alguien le puso. Usted déjeme saber, en confianza que yo lo saco de inmediato. Yo no me voy a ofender por eso. En unfriandum, dejas de ser amigo de inmediato. ¿Sabe los familiares que yo he dejado de ser amigo de inmediato? Familiares que amo con el corazón. Unfriandum, boom. Pero en confianza puede entrar y dejarme saber, a ver, tal, tal cosa, esto y lo otro, déme dirección, nombre y apellido que yo lo saco de inmediato. Porque a mí no me está malo que me corrijan. Es posible que en un tiempo de mi vida sí me estuvo malo, pero hoy día, eso es lo que yo quiero, que me ayuden a llegar al cielo. Es lo que yo quiero, que me ayuden a llegar al cielo. No le esté malo si alguien le ayuda a llegar al cielo. No le esté malo si alguien le dice, mira, chequea a tus niños que pasé en Facebook y vi un montón de pocas vergüenzas. No le esté malo si estamos para ayudarnos los unos a los otros. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué pensamiento estás entreteniendo que no deberías entretener? Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que tener cuidado con los pensamientos, que los pensamientos son malos. Hay algunos de ellos que son malos. ¿Sabe lo que es la fornicación? La fornicación es culpabilidad, es engaño, es soledad, es destrucción, es temor, es llanto, es sufrimiento. ¿Sabe qué? Todo eso envuelto en un momento de placer. Eso es la fornicación. Porque el diablo lo envuelve de una forma bien bonita. Pero después al otro lado lo que te vas a encontrar es culpabilidad, es engaño, es soledad, es destrucción, es temor, es llanto, es sufrimiento. Hay gente que está llorando toda una vida por un momento de placer. Toda una vida Dios los perdona, Dios los bendice y Dios los levanta esto, pero ese momento de placer hay un ladito que les trae dolor. Gente que ha muerto por un momento de placer. Gente que sufre por la razón que sea por un momento de placer. Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1. Al 8 dice, por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundáis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Dios, ni que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. No me está desechando a mí ni al pastor, es a Dios que también nos dio el Espíritu Santo. Todo vuelve full circle. Todo vuelve full circle. Dios nos exhorta, Dios nos aconseja. ¿Por qué? Porque no quiere que el Espíritu Santo de Dios se vaya de nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios las zarras para el día de la redención. Él es el que puso en nosotros el sello para el día de la redención. Él es el que puso en nosotros ese sello de vida. Y el enemigo te lo quiere quitar a todo costo. Huye. Huye. No pienses que puedes. No pienses por un segundo que puedes contra la fornicación. David no pudo. El rey David no pudo. Sansón no pudo. Y era el hombre más fuerte, el hombre más fuerte que ha habido. El juez fue un hombre ungido. El Espíritu Santo reposaba. Venía sobre él y mataba miles y miles. Hombre ungido, un nazareno. Escogido por Dios. Ungido para juzgar. Y no pudo. José. Sin embargo, José sí pudo. Sin embargo, José sí pudo. Un niño. Un niño pudo. Un jovencito pudo. Sin embargo, un jovencito pudo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Dígame usted. Porque huyó. Corrió. Corrió de la fornicación. Esa mujer lo quería. Todos los días lo acosaba. Todos los días lo veía. Y dijo un día, ahora es mi oportunidad. Lo hació por su ropa. Y quiso ir todo. Y le decía todos los días, duerme conmigo. ¿Usted creía que a él no le gustaban las mujeres? Claro que sí. Luego lo vemos que se casa. Luego lo vemos que tiene hijos. Y tiene una vida feliz. Claro que le gustaban las mujeres. No se fue a correr porque no le gustaban las mujeres. Se fue a correr por lo que le dijo a él. A ella. ¿Cómo yo voy a hacerle esto a mi Dios? ¿Cómo yo voy a hacerle esto a mi Dios? ¿Cómo voy yo a hacerle esto a mi Dios? ¿Cómo yo voy a ver ese show? Y pecar en contra de mi Dios. ¿Cómo yo voy a ver esa movie? Que sé que es de desagrado. El rey no pudo. El juez no pudo. Pero un jovencito sí pudo. ¿Sabe por qué? Porque huyó. Y esa es. Esa es la receta. Para vencer la fornicación. Huye. Huye. No digas yo puedo. Huye. Huye. Que los hombres más grandes han caído. No seamos nosotros uno de ellos. José sí pudo porque huyó. Proverbios 6, 27 y 28 dice. Tomará el hombre fuego en su seno. Sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brazas. Sin que sus pies se quemen. Miremos a Dios. Pongámonos de pies. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Mantengámonos lejos. Lejos, lejos. Lo más lejos posible de la fornicación. No se deje engañar por el enemigo. No. No piense usted que usted puede con sus fuerzas. No. No piense usted que usted puede. El altar está abierto. El altar está abierto. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a dar un minutito. Gloria a Dios.